El Padre Celestial Queremos escuchar tu voz y al abrir tu palabra, háblanos Bendícenos Alguien hoy ha de hacer su decisión para la vida eterna Alguien hoy ha de reafirmar su decisión de ser fiel a Jesús y servirle hasta que Él venga Muévete con tu espíritu en cada corazón, banca por banca, en el nombre de Jesús Amén San Lucas capítulo 14 San Lucas capítulo 14, versículos 15 en adelante Los invito a ver sus Biblias, San Lucas, su iPad, iPhone o Android o lo que sea Su tableta San Lucas capítulo 14, versículos 15 en adelante Escucha palabras de Jesús Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Esta es la parábola del reino de Dios Y escucha lo que sigue Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena ¿Qué hizo el hombre? No una comidita, no un almuerzo, no un snack, no una merienda, no una gran cena Parábola del reino de Dios Parábola del reino de los cielos Y convidó a muchos Y a la hora de los cielos Y a la hora de la cena Envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda En otras palabras, un campo y necesito ir a verla Te ruego que me excuses ¿A qué hora del día era esto, mis amados? ¿A la hora de la cena? ¿A qué hora cenamos? Una pregunta difícil, ¿verdad? Algunos eran temprano, otros tarde, otros en la madrugada Tenía un amigo que asistía a la iglesia Y él quería conocer más Pero él trabajaba el viernes hasta la medianoche Y él venía a la iglesia los sábados Y no quería perderse Pero estaba tan cansado Que siempre sentaba atrás y dormía todo el tiempo El último himno se despertaba Y venía y me decía Pastor, anoche tuve un sueño, una visión Necesito que usted me diga ¿De qué se trata? Y me contaba cosas extrañas Y yo decía Mira hermano, no tengo el don de la interpretación Ni tengo tampoco el don de interpretar visiones y sueños Pero me parecía extraño La siguiente semana Y estaba otra vez y decía Pastor, soñé esto y esto y esto ¿Qué querrá decirme Dios con eso? Ay hermano, no sé Sepa disculparme, no sé realidad Y cuando la tercera vez me dijo Digo, hermano ¿Puedo hacer una pregunta personal? Dígame ¿A qué hora cena usted? Ah bueno pastor, usted sabe Yo trabajo en security En una compañía Trabajo hasta la medianoche Y cuando salgo Salgo con un hambre atroz Y justo frente a la salida del trabajo Hay un pizza hut Y está abierto Y voy con tanta hambre pastor Que me como una pizza de este tamaño Y después hermano Después me acuesto a dormir Ah Mi hermano Coma un poquito menos de pizza Y va a tener menos sueños y visiones Y va a tener menos trabajo En interpretar sus sueños Hay gente que come a cualquier hora Pero aquí a la hora de la cena Este hombre dice No, he comprado un campo Voy a verlo Y me pregunta ¿Ira a ver el campo de noche? Una excusa, ¿no es cierto? Puedo esperar hasta el día Pero esta es la parábola Del reino de los cielos Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlo Te ruego que me excuses Amigo Ir a arar el campo de noche Eso suena como una excusa ¿Te imaginas a clase de surco Que le saldrían Caminando, tropezando Entre la tierra Con los animales Pero la parábola De reino de los cielos Otro dijo Versículo 20 Acabo de casarme Por tanto no puedo ir Bueno Esta puede ser una excusa válida ¿No es cierto? El hombre se casaba Comenzaba su luna de miel Pero el punto de la parábola es Que todas estas personas Todos estos VIPs Todos estos invitados especiales Dijeron I'm sorry Con excuse me No podemos ir Tenemos algo más importante Y dice la parábola Viendo el siervo Vuelto el siervo Hizo saber estas cosas A su señor Entonces Enojado Quiere decir Indignado El padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto Por las plazas Y las calles De la ciudad Y trae acá Los pobres Los mancos Los cojos Y los cielos Esta es la parábola De la ciudad Y los cielos Es como si Jesús estuviese diciendo Hoy Ve por las calles De Toronto Ve por las calles De Winnipeg Ve por Vancouver Ve por Jasper Ve por Ottawa Vas a encontrar personas caídas al costado del camino Ve por Montreal Vas a encontrar personas que tienen ojos pero están ciegas Vas a encontrar personas caídas al costado del camino Diles que hay un banquete Pásale la invitación ¿Estás escuchando la voz de Jesús en esta mañana? La parábola del reino de los cielos Y dijo el siervo Versículo 22 Señor se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar El banquete era en grande Un siervo fiel que cumple con el pasar la invitación Y el maestro dice 22 Versículo 22 23 Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos Por los vallados Y fuerza Los en otras palabras Compelelos a entrar Para que se llene Mi casa Oh mis hermanos Me encantan estas palabras Porque son un eco De las palabras de Jesús De Jesús justo antes de irse al cielo Dijo En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Invítalos Yo quiero tenerlos conmigo Diles que hay un lugar Diles que yo los cree Para que vivan para siempre conmigo Invítanos Algunos van a poner excusas Otros van a aceptar la invitación Y la parábola termina Y la parábola termina Y déjame decirte hermano y hermana Que para muchos esta campaña Puede ser la última oportunidad De sus vidas Estaba en el Perú En la gran caravana Estaba como en cinco caravanas Pero en esta que le mencioné Algo me decía Sigue predicando Sigue predicando Y el sermón se extendía Y yo no sentía eso Me sentía compelido A seguir predicando Y se extendía una hora Y una hora y media Y seguí presentando Más y más y más Del mensaje Y a la salida Los pastores Dicen Sí Pastores Estuvieron un poquito largo Valió la pena Pasaron muchos Miles de personas Al frente En aquel estadio Dos semanas después Me enteré Lo que ocurrió Recibí Lo vimos en las noticias Recibí una carta De una hermana Dice Pastor gracias Por seguir insistiendo Gracias Por seguir Invitando Mi mamá pasó Al frente Pocos días después Ella fue sepultada Bajo los escombros De su casa En este terrible terremoto Que básicamente Destruyó la mitad De la ciudad de Ica En el Perú Gracias Por no detenerse Y hacer el llamado Para ella Fue la última oportunidad Mis amados Vivimos en momentos Solemnes Estamos Estamos a un solo Latido del corazón De decidir Nuestro destino eterno Dios nos ayude A estar haciendo Lo correcto Pasando la invitación Es por eso Que al final Yo quiero orar Por mis visitas Mis amigos Hoy Para que Dios Los acompañe Y ponga un cerco Protección En sus vidas La historia De este libro Es la historia Del regreso Al hogar Perdimos todo Por escuchar Otras voces Decimos anoche Perdimos nuestro hogar La felicidad La vida eterna Todos fuimos secuestrados Engañados Y este mundo Se volvió Un vasto cementerio Pero Jesús Descendió A este oscuro mundo Para traernos esperanza Y decirnos Hijo Hija Es cierto Lo perdiste todo Pero si escuchas Mi voz Vas a ganar Todo De regreso Y ese es el propósito De esta reunión Ese es el El mensaje De este libro Vamos Estamos en camino A nuestro hogar Y será mucho mejor Que el original Y si alguien Se pierde No será Por culpa de Dios Porque Dios Está haciendo Todo lo posible Y lo imposible Ha hecho Está haciendo Y lo hará Para que tú y yo Estemos con él Para siempre Algunos Pondrán excusa Y me pregunto ¿Qué clase de excusa Válida habrá En ese día Cuando Jesús Dió todo Para que un día Lo tengamos todo Déjame entrar Dice Jesús Leímos Escuchamos en Apocalipsis 3.20.21 Yo quiero Entrar en tu corazón Quiero cenar contigo Y siempre usa La figura de la cena Porque lo que sigue La cena Que es El descanso Y eso es lo que Jesús Ofrece A esta generación Déjame entrar Yo quiero darte descanso Y hermanos Hay un versículo hermoso Que me Me encanta Está en uno de mis favoritos Apocalipsis 19.9 Dice Y el ángel Me dijo Escribe Bienaventurados Lo que son llamados A la cena De bodas del cordero Y me dijo Estas son palabras Verdaderas de Dios Bienaventurados Felices Y la Biblia Y la Biblia termina Con la invitación El espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oye Que tiene que decir Ven En otras palabras Pasa la invitación Y el que tiene sed Venga Y tome gratuitamente Del agua de vida Y así cierra la Biblia Con una invitación Dios Dándonos la última Invitación De misericordia De amor Para estar con Él Para siempre Dios Está interviniendo En forma maravillosa En aquellos Que escuchan su voz Dios está obrando milagros Ven conmigo A San Fernando El Valle de San Fernando Tal vez tú escuchaste Esta ilustración antes Pero me quedo impresionado En las afueras De Los Ángeles California Me invitaron A tener una Campaña de evangelismo Una iglesia Más o menos De este tamaño La congregación 800 mil miembros Le pregunto al pastor ¿Tienes el tema? Terreno preparado Me dicen No, pastor Yo acabo de llegar Aquí no hay evangelismo Hace ocho años Yo digo Que extraño Y nunca es mal tiempo Para hacer evangelismo Dios bendice Y trae un radiamiento Cuando estamos exponiendo La palabra de Dios A otras personas Así que Bueno, pastor Vamos a empezar La semana próxima Hazte una invitación Ahí Aunque sea fotocopiada Yo no creo mucho En invitaciones Lo que creo Es hermanos Trayendo hermanos De paso Nueva York Nos dio un resultado Maravilloso Nos gastamos Un dólar En handbills O volantes Pero dijimos Vamos a invertir Todo este dinero En dar Una linda cena Porque la gente Viene de sus trabajos Y si va a su casa En Nueva York No va a regresar Vamos a dar una buena cena Y le pagamos Y le pagamos El metro Gratis Por una semana Uy hermanos Empezamos con 600 Y terminamos Con 1100 personas Y Dios bendijo Terminamos en dos turnos Así que El pastor hizo allí Unos volantecitos Le dijo Hermanos Traigan a sus amigos Sus simpatizantes Vamos a comenzar El sábado Y el sábado De la mañana Comencemos un sermón Predicando Y en la segunda fila Estaba la hermana Araceli Segundo sábado Que asistía Le gustó Y quería que su esposo Venga Pero su esposo Siempre poniendo excusas No, no Yo no voy a ninguna iglesia Que no sea mi iglesia Y resulta que tampoco Iba a la iglesia de él Y la esposa Estaba solita Ese sábado Y yo oré Señor Comienza a intervenir En la vida de las personas Tú los conoces Nombre por nombre Aún antes de haber nacido Comienza a intervenir Y al comienzo El sermón La hermana Araceli Empieza a buscar algo En la cartera Revuelve la cartera Y busca Ella ni se dio cuenta Sin darse cuenta Activó el teléfono celular Que estaba en la cartera Y sin dar cuenta Marcó en un redial Marcó el último número Y en la casa El esposo Aló Aló Mira el ID color Y dice Mi esposa Que me llama Me dejo que iba a la iglesia Pero No contesta Es una emergencia Puso el sistema de grabación Aló Aló Nadie Estaba preocupado Pero escuchaba Que alguien hablaba En forma muy lejana Así que pegó el teléfono Lo más que pudo Y por los siguientes 35 minutos Escuchó Todo el sermón Con teléfono Estaba dentro de la cartera Y cuando la esposa Llega a la casa Y dice Querido te perdiste Un lindo sermón El pastor habló De esto Y de esto Y de esto Y dice Ay no Ay no Yo sé Yo sé No tú no sabes Nada Buena falta Te ha sido Y comenzó a sermonear Y si yo conté Habló de esto Y contó de esto Y lo otro Yo sé Yo sé Dice Yo sé Y él dice No tú no sabes nada Bueno Finalmente ya terminó De contarle Lo que se acordaba Y ahora Él la sorprende Y le dice Y eso es todo Lo que habló el pastor No te acuerdas También que habló De esto Y de esto Y ella abre los ojos De este tamaño Y como es que tú sabes Ah dice Tú fuiste muy astuta Y me llamaste Para que yo Escuche el sermón No yo no te llamé Si tú me llamas Y empieza a discutir Otra vez Finalmente Él dice Bueno Si tú no me llamaste Entonces fue Dios Que me llamó Y si eso es lo que creen Y eso es lo que hablan Yo quiero ir Una sola vez Y hermanos Eso es todo lo que hace falta Exponerse una vez A la palabra de Dios Para que el Espíritu Santo Se encargue del resto Y fue esa noche Él, su esposa La esposa estaba feliz Y su niño adolescente Les gustó Pero le había prometido Una sola vez Y con buen hombre Buen macho Dice No, no Una sola vez Pero otro día A la hora de la cena Andaba caminando Y caminaba Y caminaba Y la esposa ¿Qué te pasa? Bueno, yo dije Que iba una sola vez Pero podría ir Una segunda vez Y la esposa Señor, gracias Decía en su corazón Claro que sí Vamos No se perdió Ninguna noche De las dos semanas El Espíritu Santo Abro en sus corazones Entregaron su vida a Jesús Han pasado los años El hermano Es jefe de diácono De esa tremenda iglesia Son más de 1500 miembros Y ella es una de las directoras De la escuela sabática Bien aventurados Los que son llamados A la cena de boda del Cordero Dios tiene un propósito Para cada uno Ven conmigo Al norte de Argentina Donde ese sábado Me tocó predicar Nueve veces Desde las 6 de la mañana Hasta las 11 de la noche Y hay algo que no cansa Hermanos Es compartir la palabra de Dios Y ahí llegó una cárcel A las 6 de la mañana Me dijeron Vas a encontrar aquí Una congregación Floreciente Hermosa Y Me presentan Un joven sonriente Totalmente transformado Y dice Si hubieses conocido A este muchacho A un tiempo atrás Es otra historia Había cometido Un crimen Terrible Le dieron 20 años De prisión Y él dice Aquí Estoy muerto Estoy perdido ¿Para qué sigue viviendo? Y decidió Acabar con sus días Suicidarse en la prisión Llamó a todos sus amigos Tomó una botella Una piedra Empezó a moler Moler los vidrios Y a tragar vidrio Los compañeros No, no lo hagas No, no Yo los pedí Que ustedes vengan Solamente como testigos Porque Para que sepan Si alguien pregunta Ya saben cómo morir Ahora al tragar vidrio Bueno Comienzan ya las vísceras A sangrar Y todo lo demás Y la persona muere de hemorragia Pasó media hora Nada Pasó una hora Nada Yo estaba asustado Porque no muero Llegó el mediodía Y le dio hambre Y fue a comer Y fue a comer Con los otros presos Y Y los otros presos Dice Que tiene este Tiene corazón Tiene estómago de acero Porque come vidrio Y no le hace nada Y él estaba asustado Dice ¿Por qué no muero? ¿Por qué no muero? Las dos de la tarde Nada A las tres de la tarde Se supo por qué Por primera vez Los hermanos De esa localidad Conseguieron permiso Para comenzar El ministerio En las prisiones Y fueron claritos Amigos Estamos aquí Para Traerles esperanza Y queremos decirles Que sin ningún compromiso Ustedes pueden escuchar O no escuchar Pero queremos decirles Que Dios tiene un plan Para cada uno de ustedes Y esas palabras Impactaron El corazón del muchacho Vamos a ver La palabra de Dios Ustedes están Pagando su deuda Contra la sociedad Aquí Pero pueden ser Libres en Jesús Y este libro Tiene un mensaje Que viene del corazón De Dios Al corazón De cada uno de ustedes Y Dios tiene un plan Y el muchacho Comenzó a llorar Y comenzó A los gritos Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora Y otros Cállate tú Y usan ese vocabulario Que no está en el diccionario En las cárceles Eso es muy común Y empezó A los gritos Ahora entiendo Bueno ese muchacho Fue tocado Por el Espíritu Santo Fue expuesto A la palabra de Dios Y este libro Hizo la diferencia Se entregó plenamente A Jesús Fue bautizado En la cárcel Cuando lo vi Casi dos años Después Tenía 69 personas Estudiando la Biblia E hicieron Un edificio Una iglesia Dentro de la prisión Y esos presos Cantando Y ahora Tienen la misión De hacer La paz Vino a la prisión Porque El príncipe Príncipe de paz Se le dio cabilla En ese lugar Mis hermanos Dios está interviniendo Bienaventurados Lo que son llamados A la cena De bodas del cordero Ven conmigo a Sudán En África Cuando la guerra civil Estalló Esto ocurrió hace un tiempo Atrás Cuando la guerra civil Estalló en Sudán Mucha gente Huyó a Uganda El El país vecino Entre ellos Un señor De edad mediana Caminó 320 kilómetros Por la selva Dos semanas Y cruzó La frontera Y aterrizó En una aldea En un pueblo Donde la mayoría Era adventista El séptimo día Y lo invitaron A un grupo pequeño Le gustó Fue aceptando Aceptó todo el mensaje Y cuando llegó El tema del bautismo Dijo Acepto Quiero ser bautizado Abrió su corazón A Jesús El gozo Llenó su corazón Los meses Pasaron Se enteró Que la guerra civil Estaba menguando Y dice Me voy A mi pueblo Y regresó Como una persona Convertida Iba con su Biblia Con sus materiales Se sabía los cantos Los grupos pequeños Como una nueva persona Y comenzó A estudiar la Biblia Con sus amigos Siete de ellos El plan de salvación El regreso de Jesús El perdón De los pecados Lo que Jesús Está haciendo En el santuario celestial La hora del juicio Ha llegado Pronto Jesús Vendrá Cómo evitar La marca de la bestia Recibe el sello de Dios La ley de Dios Fueron aceptando todo Y cuando llegó El tema del bautismo Los siete dijeron Aceptamos Queremos ser bautizados Bautizanos Y él se asustó Y él se asustó Bueno los felicito Pero hay un problema Yo no soy pastor No puedo bautizarlos Y se acordó Dice Tengo una idea Se acordó Del único pastor Adventista Que él conocía Que estaba A 320 kilómetros De distancia Dice Aguarden aquí unos días Voy a ir a buscar El pastor Para que venga A bautizarlos El hermano Toma sus pertenencias Y camina 320 kilómetros Dos semanas Encuentra con el pastor Y el pastor Asombrado Hermano Que te trae por acá Dice Pastor He venido Más rápido que pude Porque tengo Siete personas Listas para el bautismo Y he venido Para buscarlo Pastor Para que me acompañe Para allá Y qué distancia Dice Son apenas 320 kilómetros Pastor Son dos semanas Caminando El Señor Va a poner Ala a nuestros pies Vamos a llegar Antes dos semanas Y el pastor Estaba inmóvil Y hermano Están listos Si están listos Pastor Pastor No me falle Yo le dije Que usted iba a ir Conmigo Para bautizarlos Y el pastor Tenía el freno De mano Bien puesto ¿Verdad? Quieto Y finalmente Hermano Pastor Va a ir conmigo O no va a ir Mira hermano La distancia No estoy acostumbrado A caminar tanto Mi distrito La guerra civil Yo soy extranjero Miren Me va a disculpar Pero esta vez No voy a poder Acompañarlo Está bien Está bien Pastor Ni un problema Ure por mí Se despidieron Y hermano Toma su camino 320 kilómetros De regreso Dos semanas Y cuando llega Y cuando llega Los amigos Le preguntan Y el pastor ¿Dónde está el pastor? El hermano Muy positivo Dice Buenas nuevas Encontré Pastor El único problema Que no pudo Venir conmigo Pues saben que Yo sé muy bien El camino Así que prepárense Y vamos a ir Todos para allá Para que lo bauticen Y el hermano Que ya tenía Sus buenos kilómetros Caminado No sé cuántos Nike Y su Adidas Habrá gastado Ahora toma el camino Y los siete Iban cantando Los cantos Los grupos pequeños Felices Dos semanas Llegaron al lugar El pastor No podía creer La fe de sus hermanos Les toma el examen Estaban listos Para el bautismo Se bautizaron Abrieron su corazón A Jesús El gozo Llenó sus corazones Y toman el camino De regreso ¿Sabes cuánto tiempo Les llevó? No fueron dos semanas Más de seis meses Había tanto gozo En sus corazones Que se detuvieron De aldea En aldea De pueblo En pueblo Hablando de Jesús Y hoy Como resultado De ese trabajo De esos ocho hermanos En cada pueblo En cada aldea Tenemos una Y más Iglesias cristianas Adventistas El séptimo día Bienaventurados Los que son llamados A la cena De boda del cordero Ven conmigo La china Allí conocimos A Wanzu Wanzu Una chinita Delgada Pequeña Consiguió Una biblia En el mercado Negro Unas partes De China Está prohibido El tener Biblia Hay algunas Iglesias Cada uno Está registrado No puede Entrar nadie Más No se puede Hacer proselitismo Si a veces Se encuentran Nuestros hermanos En los hogares Reunidos ¿Saben lo que hacen Nuestros hermanos? Se ponen a orar Porque de acuerdo A la ley Nadie puede Interrumpir la oración Así que Oran 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 En la oración Están predicando Todo el mensaje Y la hermana Dice Esto es demasiado Bueno Esto es para Mantenerlo Escondido Y invitó Una amiga Luego a otra Y eran cinco Y después diez Y veinte Treinta Cuarenta Personas En la sala Hasta cien Personas Estudiando En secreto Porque estaba Prohibido Estudiar la biblia La policía Irrumpió Y dijo Si ustedes Continúan Cuantas reuniones Van a ir todos A la cárcel Apenas mencionó Cárcel hermanos Fue el desparramo Se fueron La gran mayoría Porque una cárcel En China Es diferente De una cárcel En Canadá O Estados Unidos Tú vas allá Con pasaje de ida Generalmente Hay unas cárceles Aquí que son modelos Estaba el otro día Mirando Y Cárceles Con Aire acondicionado Televisor de plasma Su gimnasio Y todavía Los presos Reclaman Que se los Trata mal Algunos Se dejan Llevar preso Porque la pasan Mejor En la prisión Que en la calle ¿Sabías tú Que hay una cárcel Adventista En California? No es para Encerrar Adventistas Sino el dueño Es Adventista Aunque algunos Necesitarían ¿Verdad? Es que Es un negocio Así como Quiere abrir Un hotel Digo No voy a abrir Una cárcel Ok Y cumple con los parámetros Hace todas las cosas El gobierno Le pone los guardias Y le envía a los clientes Y tiene clientes Todo el año Y el hermano Decidió hacer esto Un centro De rehabilitación Integral Y ya una cantidad De ellos Son vegetarianos Tienen su iglesia Su antoño Dentro Su gimnasio Todos Los presos Salen de ahí Totalmente renovados Y salen a compartir La palabra de Dios Pero no en China Se cambiaron de lugar La policía La estaba siguiendo Y la Toman prisionera La hermana Juan Le dan Un año de prisión Por hacer tareas ilícitas Y ahora ya Sin Biblia Sin nada ¿Qué hago? Comenzó a recitar Algunos versículos Que sabía Y al rato Otro prisionero Al lado Habla más recio Más fuerte Quiero escuchar Otro también Yo quiero escuchar Que es eso de Jesús Y otro también Otro comenzó a burlarse Total que Se dio cuenta Que ahora tenía Las 24 horas Para hablar de Jesús Y a la hora De la comida Del almuerzo Venían todos La rodeaban Y estaban Y los guardias Y decían ¿Qué tiene esta mujer? Todos la siguen Estaban Estaban preocupados Pasaron dos semanas Dos semanas Dos semanas Y media Y entran dos guardias Y dicen Wansu Estás libre Vete a tu casa Ella nos me dice ¿Por qué? Ustedes me dieron un año Recién van dos semanas Y media Yo de aquí no me voy Había encontrado En la prisión Su centro De evangelismo Lo obligaron a irse Se despidió Sus amigos Pensando que nunca Más los iba a ver Y ahora Se va a hacer Lo que ella sabía hacer Comenzó Ya estoy libre Ya estoy libre Y otra vez Comenzó a reunir Un grupo Y otro grupo En un lugar Y otro La policía La estaba siguiendo Nuevamente La toma en prisionera Esta vez La castigaron La pusieron En trabajo forzado La separaron De todo el grupo Por un tiempo Cuando regresó A la prisión principal Todos la conocían Llegó la predicadora Llegó la predicadora Y comenzó A predicar Con todo fervor Y a testificar De Jesús Le dieron Otro año De prisión Pero esta vez No pasaron Dos semanas Entran los guardias Y le dicen Juan Su Estás libre Vete a tu casa Y ella ahí Si empezó A discutir Con ellos Dice No, no, no No, momento Primero Me dieron Un año De prisión No pasaron Dos semanas Y media Y me sacaron Ahora me dieron Otro año De prisión Ni siquiera Haban dos semanas Ustedes me están Debiendo dos años De prisión Yo de aquí No me voy ¿Cómo se reclamarles? Fue forzada A salir de la prisión Y finalmente Le preguntan A ver ¿Por qué tengo que irme? Es que si te dejamos Aquí al rato Toda la cárcel Se va a ser cristiana Vete No te queremos Aquí Hasta donde sabemos Tres veces Aterrizó en prisión Después perdimos Contacto con ella Un día sabremos El resto de la historia Bienaventurados Lo que son llamados A la cena De boda del cordero ¿Me dan cinco minutitos más Y lo devuelvo mañana? Five minutes plus tax ¿Ok? Todo tiene tax aquí Ven conmigo A una localidad Llamada Colpa A cuatro mil metros De altura En los Andes En Bolivia Algo maravilloso Corre allí Nuestros líderes De la misión Mayormente jóvenes Decidieron Vamos a entrar En ese territorio Siguiendo el método De Jesús ¿Y cuál es el método De Jesús? Hacerse amigos Mostrar interés Por la gente Conectar con la Comunidad Ganarles el corazón Mostrarles simpatía Y luego contarles El resto de la historia Le pagaron A un joven Profesor Profesional Por ocho meses Para que vaya No a predicar Sino a ser amigo Los primeros meses Con la gente Y si había Y si había Algún interesado Bueno Alguna Corazón sincero Que él entonces Le hablase de Jesús Así que estuvo Mezclándose con la gente Ayudar a ordeñar Las vacas Harar el campo A plantar Simplemente hacerse amigo De la gente Y ganó el corazón Y ganó el corazón De muchos Y comenzó a estudiar La palabra de Dios Con algunos Y una familia Aquí, otra familia Allá Y cuando terminó Los ocho meses Tenía más de Noventa personas Preparadas Para el reino De los cielos Se despidió Dice amigo Yo me voy Mi tiempo Se terminó Y ahora tengo Que empezar Este año Que estuve como Voluntario Estuve ayudando Aquí Ahora tengo Que regresar A las aulas Así que Ha sido un gusto Saludarlos Pero recuerden Dos pastores Van a venir A visitarlos Porque hay muchísimos Ustedes que están listos Para el bautismo Así que Los pastores Están ocupados Estén listos En cualquier momento Eso van a llegar Y los amigos Tomaron esto Muy en serio Montaron guardia Día y noche Para cuando lleguen Los pastores Pasaron dos semanas Los pastores Dijeron Vamos a apurarnos Porque tal vez Se van a enfriar Estos interesados Están listos El hermano Nos dijo Que algo grande Está ocurriendo allá Tomaron su coche Ya estaba oscureciendo La montaña Ocurece muy rápido Y allá en la cumbre Se habían algunas Pocas luces De aquella comunidad Dijo Allá está Allá está el pueblo Entraron Un camino zigzagueante Donde una zona De mucho crimen Mucho asalto Mucha muerte Violencia Y dijeron Mira tú mira Para aquí Yo para allá Por las dudas Un camino Muy angosto De tierra A la entrada Del camino Dos individuos Ven que salen Corriendo hacia arriba Dice aquí ¿Qué hacemos? No podemos regresar Con el carro Estamos perdidos Seguro la siguiente curva Nos encuentra Y nos Y acaban con nosotros ¿Qué hacemos? El otro pastor Dice acelera Dale rápido Y llegaron A la siguiente curva Y ahí encontraron Los dos individuos Que iban corriendo Hacia arriba En la siguiente curva Otra vez Correres a altura Se necesitan buenos pulmones Ya estaba oscureciendo Seguieron avanzando Los perdieron de vista Y dijeron Que alevio Ya estamos Estamos más seguros Ya los perdimos de vista Pero para sorpresa De ellos Cuando entraron En la calle Principal del pueblo Los dos individuos Habían llegado Corriendo primero Y le dieron la señal De alto Y tenían armas En sus manos Y ahora si dijeron Estamos perdidos Tú para aquí Tú para yo para allá Dejemos el coche Salvemos nuestra vida Bajaron un poquito El vidrio Y escuchaba Que estaban gritando ¿Son ustedes Los pastores Adventistas Que estamos esperando? Ay que alivio ¿No están esperando? Si somos nosotros Se apuraron a contestar ¿Verdad? Porque estaban apuntando Las armas Somos nosotros Ya si Y vinieron apuntando Las armas Bueno ¿Cuál es su nombre? Soy el pastor Talitay El secretario de la misión El pastor Talitay Director de jóvenes Y ahora Bajan las armas Pastores bienvenidos Por dos semanas Los hemos estado esperando Y queríamos asegurarnos Que eran ustedes Y no Criminales Que han aquí Por la vuelta Maleantes Pastores Bienvenidos Esta noche Comenzamos la reunión Ya eran las 10 de la noche En un pueblo Campesino Que se acuesta En la puesta del sol Y los pastores Esta noche Sí, sí Llévenme a la casa De paso Yo soy el secretario general Del pueblo Nombrado Por un año Algo así como Neighborhood Watch ¿Verdad? Para velar Por la Por la Congresión Bueno Está dando la señal Que va a terminar Y entonces Sí hermano Ya terminamos Y ahora Dice Mire llévenme a la casa Los llévenme a la casa Toma un megáfono Y sale por las calles Los pastores han llegado Los pastores han llegado Es hora de comenzar las reuniones Y allá sale una familia Media dormida Y se despierta Y otra Y otra Y al rato tenían En un lugar allí Más de 100 personas Y él dice Amigos Los pastores han cumplido Nosotros estamos aquí Pastores su tiempo Para predicar Un pastor le dice al otro Vete a dormir un poquito Tú que estabas Manejaste Ve a dormir en el carro Mi predicación va a ser cortita Y después Mañana seguiremos Amigos Dice el director de jóvenes Lamentamos llegar a esta hora No era nuestra intención Despertarlos Pero Yo voy a hablar bien cortito Porque Mañana vamos a hablar Un poco más Y ahí se lo interrumpe El secretario general del pueblo Pastor no Mañana no esta noche Es la reunión Prendido la luz Puedo seguir Ok Ok Mensaje subliminal Bueno Y ahora Está bien dice Pero Voy a platicar cortito Amigos Yo he escuchado Que hay muchos de ustedes Que están listos Para hacer su edición Por Jesús Que están listos Para ser bautizados Mañana vamos a hablar Del bautismo Mañana vamos a conversar Un poco de esto Y otra vez lo interrumpe El secretario general del pueblo No pastor Esta noche es el bautismo Esta noche es el bautismo Pero amigo ¿Dónde bautismo? Si aquí en medio de la sierra A esta hora En este frío Aquí en la delante Oh pastor ¿Y no tenemos bautisterio? Oh pastor No se preocupe De eso nos encargamos nosotros De que profundidad lo quiere Y el pastor dice Bueno hágalo así bajito Más o menos Simplemente para sepultar a la persona Y ahí dice De muy minuto Tú traes el tractor Tú la maquinaria Tú esto Lo otro Pastor siga predicando Porque va a tener Para un buen rato Y allí mientras el pastor Predicaba Se escuchaba Estaban cavando Un espacio Para llenarlo de agua Para tener bautismo En esa noche Mientras golpeaban El otro pastor Estaba en el carro Durmiendo Con esa pesadilla Del viaje Y escucha esos golpes Se despierte Y cuando mira Me están cavando La tumba Pensó Y estaba por huir Y lo que se llama El pastor Disculpe Lo despertamos Ayúdenos De que profundidad El bautisterio Y el pastor Con buen sentido Móvil Hágalo bien bajito Mira el terreno Bien bajito Acabo Si hay uno gordito Lo bautizamos De un lado Y después del otro Y consiguieron Un tarp Un plástico Hice unas cadenas Con botes Y un balde de agua Y allí Llenaron ese espacio Y entre la una y media Y dos de la mañana Más de noventa personas Fueron bautizadas En ese lugar Y el primero Fue el secretario general Del pueblo Bienaventurados Los que son llamados A la cena De boda del cordero Y yo no voy a terminar Hermanos Tengo que terminar Porque algunos ya están Este Pensando En otra cosa Y Quiero contarte esto Rapidito Me toca viajar mucho En esta tarea De Coordinar El evangelismo De nuestra iglesia En todo el mundo No es fácil Hay gente que apoya Hay gente que Está en contra No importa La orden viene de Dios Y hay que hacerlo Me toca viajar mucho Unos 300 días al año Más o menos Mi esposa me acompaña A algunos lugares Pero ella es muy selectiva Digo Vamos a Bangladesh No lloro por ti No lloro por ti Dice No hay problema Vamos allá a Indonesia No, no Está bien Yo lloro por ti Tengo un viaje a Londres Ah, por supuesto Eso sí Bueno, es mejor así hermano Porque hay lugares Muy sacrificados Yo tengo problemas Como buen guía mayor En dormir En una hamaca Colgada En una carpa Al aire libre Sentado en un aeropuerto Y lo he hecho muchas veces Acaba el presupuesto Y hay que hacer sacrificios Así que Me toca viajar mucho Pero supongamos Que subo aquí En el aeropuerto De Toronto Dice señores Bienvenidos El vuelo de Air Canada Que está por salir a Montreal En pocos minutos Queremos decirles que Alístense En pocos minutos Estaremos abordando Pero queremos anunciarle Que el avión tiene El 30% de posibilidad De llegar al destino Bienvenidos a bordo ¿Te subirías ese avión? No hermano Yo no me subiría Que me digan el 80% o 90% Me ha estado Tocando situaciones En los aviones Que bueno Es otra historia Varias veces Cuando te dicen Estás ya volando Sobre Groenlandia Señores Tenemos que ir al aeropuerto Más cercano Estamos teniendo Problemas eléctricos Y el compañero Que iba al lado Empezó a temblar Un muchacho Quien sabe donde era Y se desmayó Hermanos Estaba en Cuba Diciendo la misma ilustración Mira como cambian las cosas Alguien me interrumpió El sermón Mire pastor Aunque me digan 10% de posibilidad Yo me subo ese avión Con tal de salir de aquí Luis Pero hermanos ¿Qué quiero que usted Con esto? Este mundo Que estamos aquí Tiene 0% De posibilidad De continuar Mucho tiempo más Está condenado Pronto se ha de acabar todo Y tú aquí Tú y yo aquí Estamos de paso Prepararnos Prepararnos para vivir Para siempre En el mundo mejor Bienaventurados Lo que son llamados A la cena De boda del Cordero Vamos a orar En esta hora ¿Dónde están mis amigos? Visitas Simpatizantes En esta hora Yo voy a bajar Yo voy a bajar Y los voy a recibir ¿Podrían ustedes venir Acá al frente? Yo quiero orar por ustedes No quiero terminar Sin orar por mis amigos Visitas y simpatizantes ¿Hay alguien más en esta hora? No te sientas forzado Simplemente No importa que religión seas No importa de qué Afiliación religiosa Bienvenida hermano Dios te bendiga ¿Hay alguien más en esta hora? ¿Alguna visita? ¿Algún simpatizante? ¿Algún amigo? Dios te bendiga No te vayas hoy Sin la bendición de Dios De este lugar Tú necesitas de Jesús Tan ciertamente Como hay un lugar para ti Aquí hay un lugar para ti En el reino de los cielos Bien que lindo Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga ¿Hay alguien más? No tengas temor Yo hice un viaje bien lejos Te estoy pidiendo que camines 10, 20 metros Aquí no más Ven en esta hora Y vamos a orar Y vamos a hacer varias cosas juntas Porque al orar Voy a pedir por mis amigos Yo quiero pedir por Tal vez algún hermano Alguna hermana Alguien que es miembro de la iglesia Pero está pasando por una crisis En este momento Que solamente Dios sabe Tú necesitas oración especial Quiero invitarte A que tú pases también Para pedir la bendición de Dios Dios te bendiga hermano Den un pasito más al frente hermanos Vengan un poquito más al frente Hay varios que están pasando Den un pasito más al frente aquí Pasa hermano Yo quiero orar a esta hora Pedir que Dios venga A tu corazón Que no traiga sanidad Orar por ese trabajo Orar por la familia Orar por esa necesidad Por ese sueño roto Por ese hijo Esa hija Yo no sé Acérquense un poquito más hermano Vengan un poquito más al frente Vengan un poquito más Hay varios que están pasando Dios está aquí en esta hora Dios se goza Cuando vamos a Él Con nuestras necesidades Yo quiero orar en primer lugar Por mis amigos Mis visitas Pero también por los miembros de iglesia Que en este momento están Rogando Señor Ayúdame Ayúdame ¿Crees en Cristo en esta hora? Amén ¿Amas a Cristo? Amén ¿Quieres estar listo cuando Jesús venga? Amén ¿De veras? Amén ¿Estás bien seguro? Amén Ponte de pie entonces Ponte de pie Y vamos a orar Vamos a orar Oh Dios del cielo Gracias porque todavía Sigues pasando la invitación A gran banquete de los siglos Hay mucha gente Que pone excusas Pero miles y millones Están respondiendo Y en esta hora Yo he invitado a mis amigos Simpatizantes Visitas Ollentes del programa De Escrito Y de otros programas A dar un paso de fe Y venir aquí al frente Para recibir tu bendición Ven a bendecirlos Tú conoces cada corazón Cada necesidad Los reclamo para ti Para el reino de los cielos Amén Y tan ciertamente Como están aquí Guárdales un lugar En tu reino Amén Señor ven a administrar Sus necesidades físicas Espirituales Materiales Materiales Problemas de salud Problemas de relaciones O tal vez un problema De sentimiento de culpa O tal vez Un hábito Que quieren vencer Tal vez alguno Luchando contra la pobreza Porque no le alcanza Para pagar las cuentas O tal vez por ese hijo Esa hija que se fue Señor Ven a administrar Cada corazón Tal vez alguno Se siente demasiado Pecador Como diciendo Pensando que no va a llegar Hazle Dale la seguridad Que si va a llegar Al reino de los cielos Por eso en esta hora Señor Bendice aquí a mi hermana Aquí a mi hermana El caballero Aquí a mi hermano Aquí a mi hermana Yo no puedo tocar a todos Pero ven tú No solo tocarlos Sino abrazarlos En esta hora Rodealos con tus brazos De amor Y a los hermanos Que han venido A esta hora Han pasado al frente Expresándose Expresándote Su necesidad Ven a ese corazón Honra su fe Y responde De acuerdo A tu voluntad Responde de acuerdo A la necesidad De cada uno Responde de acuerdo A la fe De cada uno Y sobre todo De acuerdo A tu gran amor Por cada uno De nosotros Bendícenos Esta hora Que la paz Del cielo Vaya a nuestros corazones Al haber Aceptado la invitación Al banquete De los siglos Vamos a pasar Aquí Padre De este alimento Espiritual Al alimento físico Para nutrir Nuestros cuerpos Para servirte mejor Por lo tanto Tomamos Sus alimentos Con gratitud Bendícelos Y que podamos Disfrutar juntos De esta carmaridad cristiana Al almorzar juntos En esta hora En el nombre De Jesús Pedimos y agradecemos Amén 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 Gracias.